Muy buenas a todos chavales, Suzuki, el team Rockstar, vamos a probar la moto, ya sabéis estamos haciendo la prueba de las tres motos, de todas maneras da 7, Kawasaki es la que más corta, va de todas, lo creo, en aceleración y eso si, tiene menos aceleración, KTM tiene más aceleración y yo creo la más variada, la más normalita entre uno y otro, entre aceleración y que vaya bien, la Suzuki, KTM está topadísima, pero con la KTM, como le tarda más aceleración, con la KTM, los autos los están plavando. ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡En meta! ¡En la misma meta! Ya sabéis, dificultad la lista para probarla a mortos sin la salida del peso del piloto y, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Victoria con Suzuki! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!